Nosotros ahora vamos a hablar de una localidad amiga de este programa, una ciudad, un municipio con mucho patrimonio, con mucha historia. Hablaremos de esta ciudad de Archidona, que es el municipio elegido hoy en nuestro espacio de la provincia y su pueblo, y también del próximo evento que van a celebrar, que es uno de los eventos más potentes que tiene este municipio desde hace ya algunos años, la Feria del Perro, que es su edición número 29. Ahí es nada, ¿eh? Bueno, tenemos a la alcaldesa del municipio, Mercedes Montero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes y encantada de estar de nuevo con vosotros. Bueno, solo de que nos visitéis, que nos contéis todas las novedades que trae esta edición de la Feria del Perro, que la recuperáis después de estos dos añitos de pandemia. Saludamos también a Isabel Alba, que es segunda teniente alcalde de Archidona. Isabel, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bienvenida también al programa. Y, bueno, David García, que nos conocemos desde hace muchos años, educador canino y también colaborador de esta Feria del Perro. ¿Qué tal, David? Muy bien, muy contento de estar por aquí. Buenas tardes, bienvenido. Bien acompañado, muy bien acompañado, ¿no? Venimos aquí con Maléfica, que es parte de la feria. Es como la mascota oficial, ¿no? Sí, claro. Bueno, a ver, vamos a explicar un poquito. Primero, a mí siempre me gusta, cuando tenemos un evento en un municipio, primero hablar del municipio, ¿no? Situarlo dentro del mapa de la provincia. Decía yo, municipio, ciudad, ya cada vez más ciudad que pueblo, Archidona, ¿verdad, Mercedes? Por la población, por también la historia, el patrimonio que tenéis, la proyección que estáis teniendo cada vez más. Bueno, Archidona es un municipio que tiene unos 8.200 habitantes, que está en el centro de Andalucía, está muy bien comunicado, hay buenas comunicaciones y, como tú bien dices, pues Archidona es conocido por su rico patrimonio histórico, cultural, artístico, sus parajes naturales, su rica gastronomía. No podemos olvidar de que hace ya varios años en Archidona se encuentra una escuela de hostelería que está preparando a alumnos y alumnas que se van a convertir en profesionales de la hostelería, que, bueno, el turismo es el motor de nuestra comunidad autónoma. El Hotel Convento Santo Domingo. El Hotel Convento Santo Domingo, un hotel también con mucha historia, que fue rehabilitado hace varios años, un hotel del siglo XVI, y, bueno, pues tiene dos fiestas de interés turístico nacional de Andalucía, una es la Semana Santa, que hace poquito que las hemos vivido, y además ha sido una fiesta que, igual que todo, ha estado dos años sin poder celebrarse y, bueno, ha habido muchísimos visitantes y ha estado muy bien. Y otra fiesta de interés turístico es la Feria del Perro, de la que hoy venimos a hablar, a vuestro programa. Y, bueno, pues esta feria la hemos preparado con mucha ilusión, casi como si fuera la primera, y ya son 29 años, una feria absolutamente consolidada y donde, bueno, pues se le echan muchas horas para que todo salga bien y para recibir, estamos preparados para recibir a tantos visitantes y perros como antes de que la pandemia, pues llegara a este mundo. Hablamos de 13 intensas jornadas y estamos viendo el cartel de este año, 29 desde este viernes, 29 el sábado 30 y el domingo 1 de mayo, que además ventaja porque el domingo, el lunes es festivo, con lo cual, bueno, pues tenemos ahí todo el domingo para disfrutar sin el tema de tener que regresar a casa más temprano de lo que nos hubiera gustado porque el lunes tengamos que trabajar, el lunes es festivo, con lo cual una fecha yo creo muy bien elegida para una feria del perro que está más que consolidada y que retomáis después de la pandemia, ¿no? ¿Qué novedades trae este año la Feria del Perro, esta 29 edición, Isabel? Pues como novedades podemos destacar una exhibición deportiva de los guardas rurales, tenemos también concentración de realas el sábado, que antes solo venían el domingo, este año va a haber más realas porque va a haber una de 12 a 15 el sábado y otra igual de 12 a 15 realas el domingo. Otra novedad, hay un examen de jueces locales y comisarios, se han estado preparando y en la Feria del Perro se van a examinar para poder conseguir ser jueces de concurso. Y luego ya pues tenemos las actividades de que otros años se han hecho, concursos monográficos, desfiles de realas, el tradicional archí de oro, por la noche en la Plaza Ochavada, que es para perros campeones, un desfile, una pasarela. La Plaza Ochavada se convierte en la pasarela de moda pero de perros. Sí, sí, de moda pero de perros, exactamente, de perros y de perros campeones. Y de perros campeones, o sea que ahí se viste de gala la Plaza Ochavada de Alcidona para los distintos canes participantes. Sí, sí, se viste de gala, nos vestimos de gala y compiten por el archí de oro y el archí de plata. Bueno David, y tú como educador canino, ¿qué supone para ti el participar un año más en esta feria? Me imagino que llevas viviéndola desde hace bastantes años, con lo cual podrás hacer un balance de este evento, de cómo ha ido creciendo. Pues mira, la feria del perro siempre llevamos una serie de años que intentamos que sea un evento que tenga también un trasfondo educativo. Entonces hay una parte que hemos desarrollado de unos cursos para los niños de Archidona, para mí es un esfuerzo que ha hecho el ayuntamiento muy interesante, entonces que les damos nociones de manejo, de comunicación con los perros e incluso de pequeños inicios de deporte con perros, como tú ya conocías, pues un poco de agility, de saltos y cosas muy divertidas para los pequeños para que cuiden a sus mascotas, las respeten y hagan actividades con ellos. Luego además hacemos unas charlas educativas en los colegios, en todos los colegios de Archidona y luego además hacemos una visita a los centros de los mayores del pueblo también e incluso la guardería que también fue especialmente divertida, que ahí es donde Maléficas fue una de las estrellas de esas visitas. Y bueno, la feria tiene esa intención de divulgar no solamente el perro como animal a respetar y a cuidar, sino realmente como fuente de cultura. Y una expresión muy bonita para los que somos amantes de los perros y muy interesante al que no lo conozca para ver realmente qué significa la cultura del perro. Oye, qué tranquilita esta Maléfica, no le hace honor al nombre, la veo muy tranquilita. El nombre siempre se lo puso mi hijo pequeño, ya sabéis, por las películas de Disney y demás, y realmente cuando era pequeña era muy divertida y era muy traviesa y entonces le venía muy bien el nombre y ahora es una delicia de perrita. Tú sigues en la Escuela Quercus, Escuela Municipal, aquí en Málaga, en la Escuela Canina Quercus. Bueno, oye, he visto que hay concursos, la menciona Isabel, hay concursos monográficos, concursos morfológicos y luego también hay un par de eventos relacionados con la fotografía, la fotografía y los perros. Contadme un poquito cómo es un certamen, pueden participar fotógrafos amateros, tienen que ser fotógrafos profesionales. Bueno, tenemos el maratón fotográfico, el cuarto ya, el cuarto maratón fotográfico que hay que inscribirse previamente, terminaba hoy el plazo precisamente y luego esas fotos se hacen en la propia feria. Ya luego, una vez que pase la feria nos lo mandan y el jurado es el que delibera. Y también ha habido un concurso local, ese lo hemos hecho local, este no está abierto a todo el mundo y a aficionados, profesionales, todos los que quieran participar en el maratón. Y el otro ha sido un concurso local de fotográfico online que el año pasado por la pandemia se sacó y tuvo muchas estaciones y este año se ha vuelto a repetir y es para categoría adulto y categoría infantil. Y la federación también tiene otro concurso que se lo organizan ellos, pero también otro concurso de Mi Perro es de Casa. Decíais que tiene un carácter también divulgativo, ¿no? Esta feria divulgativo de escultura del perro, la vinculación de tiempos, bueno, pues, inmemorables, ¿no? De la vinculación entre el perro y el hombre. Todo eso como hay ponencias, hay… o todo eso es lo que nos explicabais de las actividades que se hacen previas en los centros educativos, entiendo, ¿no? En los colegios, ¿no? Siempre que en las explicaciones de los centros educativos, pues, siempre intentamos contar un poco esa historia del perro con el ser humano, para que, bueno, lo último indicio ya sabéis que llevábamos 30.000 años con el perro como compañero. Y sí, en muchas de las ponencias durante muchos años hemos ido también aportando, pues, eso, la visión del perro de utilidad, del perro de realmente funcional, y en las distintas conferencias y simplemente en las exposiciones caninas y en las demostraciones siempre son el ejemplo patente de esa cultura del perro que para nosotros es tan bonita. Sé que también hay una exhibición de policía canina, ¿no?, o de perros que acompañan a la policía, que eso siempre es muy llamativo para el público. Viene la policía local de Málaga y la policía nacional, una el sábado y otra el domingo. Esas exhibiciones siempre tienen mucho tirón de público. Sí, 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 mucho. Y también hay otra exhibición de perros de agua, porque los perros nadan en una alberca que tenemos allí y hacen su ejercicio en la propia alberca y es también muy llamativo. Mercedes, para preparar todo esto tiene que ser tremendo, ¿no?, mucho trabajo. Sí, sí, bueno, yo no formo parte del comité organizador y desde aquí quiero darle las gracias porque después de que pasa la Navidad ya empiezan a reunirse y son muchas las personas que le dedican muchas horas de su tiempo para preparar, como estamos hablando, de este abanico de actividades de todo tipo durante estos tres días. Mucho trabajo, mucha ilusión y es justo reconocer a todas esas personas que están aportando. La feria tiene, como bien has dicho, 29 años consecutivos, bueno, exceptuando los años de parón, como todos saben. Nació en 1993 y, bueno, desde primera hora se implicó la Real Sociedad Canina de España, la Sociedad Canina Costa del Sol, la Real Federación Española de Caza, la Federación Andaluza de Caza, que tiene su sede en el municipio de Archidona, bueno, y una serie de instituciones, algunas posiblemente me deje incluso en el tintero, pero bueno, la Sociedad de Cazadores de Archidona, la Sociedad Nacional del Podenco Orito Español y un largo etcétera, personas que no están en ningún colectivo, personas físicas que de alguna manera, pues también apoyan y participan, bueno, la escuela KERCU y, bueno, y apuntando, cuando escuchaba antes a David hablando de las distintas formas de, bueno, de las distintas utilidades, por decirlo así, que tiene el perro, no podemos olvidar que este año una de las conferencias que van a estar presentes en la inauguración, que es el viernes por la tarde a las ocho y media, precisamente va a ser la Fundación GEROM, que es quien gestiona la residencia de mayores de Archidona y que va a tener una conferencia donde va a hablar, pues, de esa terapia asistida de animales con personas dependientes, que además Fundación GEROM lleva trabajando muchos años con esta terapia y los beneficios que tiene... Enseñamiento de perros a personas dependientes. Efectivamente, así es. Oye, qué interesante, por ejemplo, esa conferencia. Para los que quieran asistir a la Feria del Perro y que quieran un poco, pues, sabe, poder elegir, pues mira, el viernes voy a ir a tal actividad, el sábado, el domingo, todo ese programa que tenemos aquí, lo habéis editado en estos libritos con toda la información, pero se puede encontrar, por ejemplo, en internet, lo tenéis ya volcado, ¿sí? Sí, 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 ya lleva algunos días volcado. En la web, tiene web propia, ¿no? Sí, tiene web propia y también está en todas las redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Feria del Perro, Archidona, y ahí tienen toda la información y pueden preguntar cualquier consulta que se le contesta. Y el visitante que quiera ya, aparte de disfrutar de la Feria del Perro, de disfrutar de Archidona, de sus monumentos, de sus plazos chavales, de la gastronomía, oferta de alojamiento, entiendo que el hotel, además me lo contaste, y la última vez que viniste a presentar el salón de la radio, que además enhorabuena porque... Ya lo inauguramos. Ya lo había inaugurado y pudimos ver aquí imágenes y la verdad que es una pasada, es una colección muy recomendable para que la visitéis. Pues el hotel ya, por ejemplo, abre de lunes a domingo, ¿no? Abre todos los días. Bueno, ahora, en principio, lo que están planteando es abrirlo de lunes a domingo, pero como es un hotel escuela, pues quien está en ese hotel escuela son alumnos, en formación, que precisamente en este tiempo la mayoría de ellos está haciendo práctica en hoteles y distintos restaurantes del país, realmente. Entonces, pues estaban buscando la forma de contratación porque, bueno, a raíz de la nueva ley de reforma laboral, pues hay que mirar bien y perfilar el tema de la contratación, pero lo que persiguen es que esté abierto de lunes a domingo los 365 días del año. Y entiendo que hoteles en la zona, casas rurales, pues podremos conseguir para hospedarnos, ¿no? Si queremos estar los tres días seguidos. Pues David, Isabel y Mercedes, que sea todo un éxito este retorno, este volver a retomar la Feria del Perro, una feria canina referente a nivel nacional y que ya llevan 29 años celebrándose. Desde este viernes a mediodía, ¿no? Si se inaugura. El viernes por la noche a partir de las ocho y media y luego el sábado durante todo el día y el domingo hasta las tres de la tarde, que ya será la entrega de premios. Del archi de oro y todas esas cosas. El archi de oro es el sábado por la tarde y yo recomiendo de verdad que asistan porque ya de por sí el hacerlo en la Plaza Ochavada, pues es un escenario único. Único, de lujo. Bueno, pues Mercedes, David, Isabel, muchas gracias. Maléfica, al final te has portado súper bien, ¿eh? Nos has hecho honor a tu nombre. Ha sido muy buena, se ha portado muy bien.